A pesar de los obstáculos que se van presentando en la obra de la construcción del Tren Maya, este gran proyecto lleva una esperanza a los pueblos del sureste de México. Miles de empleos se están generando con esta magna obra en los cinco estados de la república por donde pasará el gran Tren Maya. Como nunca antes visto en el sureste de México, los programas sociales están ayudando de gran manera a la economía de la región. Tal es el caso del programa Sembrando Vida, que da empleo a miles de campesinos que siembran árboles para rescatar el campo y reactivar la economía local y la regeneración del tejido social en las comunidades. Actualmente, los siete tramos que conforman todo el proyecto del Tren Maya están trabajando arduamente para entregar la obra en tiempo y forma en el mes de diciembre del 2023, cuidando y protegiendo el medio ambiente. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción a los ingenieros militares de construir puentes atirantados para proteger los cenotes y cruce de fauna de la zona. Esto es un gran reto para los constructores que, sin duda alguna, terminarán en el tiempo estipulado. Tren Maya Tren Maya, reporte integral, 6 de marzo de 2023. El Tren Maya es una obra pública mexicana absolutamente responsable con el medio ambiente. Con 500 millones de árboles de Sembrando Vida, se reforesta Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el sureste estará la reserva más grande de México y la segunda después del Amazonas por la ampliación de áreas naturales protegidas. Casi la mitad de la vía será electrificada, lo que significará energía limpia para reducir emisiones contaminantes. El diésel que use el tren será muy bajo en azufre y se aplicará a todo el autotransporte de la región, lo que también contribuirá a disminuir la contaminación. El Tren Maya contará con viaductos y puentes atirantados para proteger cenotes, cavernas y ríos subterráneos. Y en toda la vía habrá pasos de fauna como en ninguna otra arteria de transporte en el país. Así como obras de drenaje para dar continuidad a los flujos de agua. En los cinco estados por donde cruzará el Tren Maya también se aplican los programas para el bienestar, como las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad y becas para estudiantes. Adicionalmente, en las localidades ubicadas a lo largo de la ruta, se aplica un plan integral de desarrollo, con acciones sociales, para que ya desde ahora se reflejen los beneficios del Tren Maya. Son acciones de vivienda, salud, educación, deporte, cultura, electrificación, pavimentación de calles y caminos, conexión a internet, entre otras. Todas estas obras han sido definidas por la población a partir de decisiones colectivas tomadas en las propias comunidades. El Tren Maya cuenta con el respaldo del pueblo y es una gran obra mexicana para felicidad de la gente. Faltan 290 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. El apoyo es para comprar lo que tengo en la economía de acá en la casa, comprar el alimento, lo que falta de mi hijo para comprarlo eso. Soy sembradora, pertenezco al programa Sembrando Vida. La oportunidad que nos da el Tren Maya para poner un negocio, voy a decir así, porque vendrá centros turísticos para visitar la zona. Tenemos la oportunidad de transportar, vender nuestros productos, lo que viene siendo, lo que tengamos en producción. Depende ya del gobierno, ya como quien dijo, ya del presidente, porque ya no hay de otra cosa. Sí, es el apoyo que nos dan. Ahorita doy gracias a Dios por el programa, pues hay un poco de sustento para que nos sustentamos. Si llega a venir el Tren Maya, gracias, porque es un beneficio para nosotros, para irnos a ver nuestros queridos hermanos que están lejos. Gracias al gobierno, está haciendo para el bienestar para nosotros. A lo largo de sus más de 1.500 kilómetros, el Tren Maya garantiza que la riqueza natural y el territorio se conserven para el bienestar de las comunidades de esa región excepcional. Más de 832.000 plantas han sido rescatadas en 29 viveros. Cerca de 40.000 ejemplares fueron reubicados entre mamíferos, arácnidos, reptiles, anfibios y aves. Y será el proyecto de infraestructura con más pasos de fauna en México, con 545. Con el paso del tren, se amplía el territorio protegido y se impulsa la conectividad de los ecosistemas. Con una superficie de 2.249 hectáreas, el Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar, decretada el 27 de julio de 2022, protege a esta especie emblemática, símbolo sagrado de las culturas mesoamericanas. Junto al Parque Nacional Tulum, sumará cerca de 3.000 hectáreas en buen estado de conservación. Gracias a la creación de Región Calakmul, con 1.5 millones de hectáreas, México tendrá la segunda reserva de selva tropical más grande del mundo, después del Amazonas en Brasil. El mangle, en Puerto Morelos, conservará este importante ecosistema, además de selva mediana superenifolia y especies amenazadas en más de 500 hectáreas. Con soluciones basadas en la naturaleza, se calcula un potencial de mitigación de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono de 2019 a 2030. Con la electrificación y el transporte de pasajeros y carga por tren, desplazando vehículos de combustión interna, se proyecta una mitigación de 2.84 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de 2024 a 2030, debido a su mayor eficiencia energética. Este proyecto fomenta la participación de las comunidades en acciones productivas sustentables y de restauración y reforestación, como Sembrando Vida. El Tren Maya es una vía de esperanza, inclusión y equidad con respeto al medio ambiente. El Tren Maya es una vía de esperanza, inclusión y equidad con respeto al medio ambiente. El Tren Maya es una vía de esperanza, inclusión y equidad con respeto al medio ambiente. ¡Gracias!